¿Te vas a México? Con todos los gastos pagados, beca completa. ¡Ay, qué gracia! ¡Te vas a México! Aquí te estaré esperando. Llévame todos los días, ¿eh? Te lo prometo. Parece que será un día de despedidas. Algo me dice que esta historia todavía no ha terminado. Si quieres crecer como modelo, tienes que rodearte de las personas indicadas. Renunció al policlínico. ¿Qué? Está como cambiando. Nos estamos distanciando un poco. No te pierdas Al Fondo del Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.